Mi amor, amor, amor. Amo al sender a luz. ¡Vaya un juego de palabras! ¡Qué ingenio! Pide, pide, pídenme lo que quiera. Pide, pide, pídenme lo que quiera. Pide, pide, pídenme lo que quiera. Mi amor eres tú. Si me pides mil millones, ser guapo y ser feliz, yo te digo, pisa mía, que no soy cofiní. Si me pides un trabajo, que gane basta y de moda, yo te monto sin dudarlo. Una empresa de contenedores de basura en Barcelona, si una muchacha desea más pesugas, la piel más morenita y unos buenos burlos, te tiro un solucionado. Si quieres más pesugas y más burlos, yo le pido un poco asado. Pide, pide, pídeme lo que quieras, mi amo eres tú. Con los tres deseos que me pidió un militante de voz, vaya a firmar todos ustedes. Que gasol lo que me pidió, no fue ni una ni dos, fueron tres veces los papeles. El alcalde se encontró la lamparita, y fíjase lo que hizo el colega. Besó agua caliente y un pentapoleo, porque creía que ahora te quedas. O estáis preguntando por qué bebéis de cintura para arriba, y no de cintura para abajo. Porque cada vez que salgo con el nabo, yo me quedo atracao. Tú eres mi dueño, yo soy tu escravo, pero pise a pidele algo a los reyes magos. Los catalanes solo desean poder votar, y conmigo van a votar. No voy a sudar, y lo voy a apetear, y dejarse de pedir no pida y más. El frotar se va a acabar, el frotar se va a acabar, que me voy de carnavala. ¡Vamos! 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 Aproca bien que quiero salir, que llega febrero, llega el caso hundero, me podrás pedir lo que quieras tú, pero a partir de mí será siempre feo. Hay cositas imposibles, por eso no te prometo, que no pueda acabar la obra de melo, si me pides. Hay cositas imposibles, por eso no te prometo, que no pueda acabar la obra de melo, si me pides. Hay cositas imposibles, por eso no te prometo, que no pueda acabar la obra de melo, si me pides. Si son ellos, si son ellos los que viven el puto cuento. Para un niño es, para un niño es y siempre será, del mundo mundial, el mejor su padre. Todo quiere ser, como su papá, igual de cabrón. Míralos al clarín, y los niños de Santiago a las patas, pueden ser felices, hasta con su padre. Míralos al clarín, y los niños de Santiago a las patas, pueden ser felices, hasta con su padre. Míralos al clarín, y los niños de Santiago a las patas, pueden ser felices, hasta con su padre. Míralos al clarín, y los niños de Santiago a las patas, pueden ser felices, hasta con su padre. Míralos al clarín, y los niños de Santiago a las patas, pueden ser felices, hasta con su padre. Míralos al clarín, y los niños de Santiago a las patas, pueden ser felices, hasta con su padre. Míralos al clarín, y los niños de Santiago a las patas, pueden ser felices, hasta con su padre. se vayan, y cuando tú vuelvas Víctor del Amo a la Rosalera, será tu mástil, el palo de la bandera la policía brindará a los mares jóvenes tú sigues firme echándole los cojones en los momentos duros, tú sigues así de duro que todo te la sude vacilate tus virtudes y pasarte los bailes y dile a todos los contos que el vídeo era para anunciar que quizás ya cae que levante la mano, piéntese un buen sueldo que levante la mano, piéntese un coche nuevo que levante la mano, piéntese que le toque la primitiva y así con la mano arriba os dicen este genio de la lamparita que pa' ya irá cautivo y le ponga y un par de velitas roca, 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 roca bien, roca bien y tu deseo que concederé sí, mi amo ¿qué desea? quiero ser un monstruo del carnaval quiero tener el bigote del rapaé a ser y el frequillo del toni vertero tú lo que quieres trabaja en el pasaje del terror que sea concedido que si el teatro es pequeñito todo el mundo está dando la lata yo me quedo con lo bueno viene 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 hasta butacas el público el público está tan cerca que si soldado un pollillo tan solo por media entrada ustedes podrán mañana comerse el pollo al aguillo el teatro es bueno el teatro es bueno por la poseo este trozo jugué me lo ha gritado el aseo este teatro es de lujo el teatro es tarde va a venir en taxi o pagas y en europark y rafael el aseo cantó sus tres deseos en que rememos juntos hay que reman todos juntos yo no soy el cenizo y si nos remamos juntos nos ahogamos el otro día con los granizos que levanten las manos mis deseos con sueldo que levanten las manos piéntese un coche nuevo venita que levanten las manos piéntese que le toque la primitiva y así con la mano arriba coquise este genio de la lamparita que paña ir al cautivo y le ponga y un par de venitas en tiendas para papá parapapá 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 el asco de teatro Si tú me pides un palacio, yo te lo poseería Si tú me pides un diamante, yo te lo poseería Y si me pides ir al centro, pon el coche El primer día de las luces, de Navidad Y encontrar abarcamiento por la noche Mejor vete por el coche Se encontró la lamparita, una señora divorciada Y la frotó, frotó, frotó Con tanta gana, que le tuve que decir Venga, xoxo, deja de frotar Señora, el dorado no va a regastar Señora, y por favor no me la toque más Señora Quiero un hombre que esté libre Que tenga trabajo y esté libre Que tenga un buen coche y esté libre Y se lo concedí Era fácil Tú lo que quiere un taxi Eso apuesta, flamenco rapero Eso apuesta, sorpresa de pluma Eso apuesta, tan técnicantoso Eso apuesta, pollo lo que creo Y que rosalía Siempre va a apuesta, siempre va a apuesta Siempre va a apuesta Que la semana santa siga siendo como antes Que ni los limones saben a limones Y los leionarios tienen pelo en el peso Que no es ninguna vampira Que hasta las cañas de azúcar Ahora son cañas de sacadillas Que con tu ciguita te ponía en cualquier parte Y ahora para que mi niño le pida hacer a los nazarenos Dile usted Se la tengo que pelear a los nazarenos Moral y es pre El nuevo recorrido Está hecho pa' que paga Y le dije lo siento Por la iglesia No to' pa'o Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Si no paga Lo de to' de entrada Vaya Vaya, vaya La noche que le dio El tío del tambor El tío del tambor Quería un tambor Mata por un tambor Gato los tres deseos Pidiéndome un tambor Y yo le di el tambor A ti tiene el tambor Con el porculo que está dando Y ahora resulta Que la chocera manco Una abuelita A tu tía Preocupada por su nieta Mendencia Genio, mi niña Madre mía ¿Dónde está? Que no ha llegado todavía ¿Qué le pasa a mi niña? Mi niña, mi niña, mi niña Que ya no hay fracasa ¿Qué le pasa a mi niña? Mi niña, mi niña, mi niña Que ya no hay fracasa ¿Qué le pasa a mi niña? Mi niña, mi niña, mi niña Que ya no está en casa Abuela, no me sigues Ya te vale Que la niña no está en casa Porque ha perdido la llave Y le dice a la nieta Desde el portal A la abuela Abuela Si no subo a la casa No te enfades No te imaginas Que tenía Guarda la llave Escúchalo La llave la tenía Más a uno por la mesa ¿Qué le pasa a mi niña? ¿Qué le vas a pedir? Si tú lo tienes todo Tienes lo malo y lo bueno Eres adivinada Eres la cuna Y el veneno Cuídate tú Siéntete tú Lúchate tú Quieres de tú Que tú tienes Cobones, maestros y fama Que tus raíces No vuelan Mi verde y volar Que en canabás Saca tu rebeldía Pero quiere Te quiere El tema La realidad Y si me pides Cariño mío Y si me pides Cariño mío Tu tres deseos Y si me pides Cariño mío Y si me pides Cariño mío Tu tres deseos Una doite Una doite Tu tres deseos Son los míos Una doite Una doite Tu tres deseos Son los míos